bueno lautaro acá está terminado tu rifle es un rifle shark calibre 5.5 psp cañón y depósito de 24 pulgadas se le realizó un service completo y se le dio más potencia ya que estaba en 880 fps con 18 grays el rifle está inflado 200 bar en lo que se infla 200 bar ahí está ahí se ve vamos a pasar por el crony con estos balines 18 grays en lo que es en calibre 5.5 siempre pasó con los mismos vamos a prender el crony ahí está y vamos a hacer un disparo para que te quede la velocidad y la energía de boca de cañón de esta vez que ahora así que bueno ahí está ya calibre 5.5 cañón depósito 24 pulgadas service completo más potenciado 1.097 con 18 grays prácticamente 1.100 pies así te quedó esta bestia ahora lista para usar y para batir lo que se cruce 1.100 pies con 18 grays así que bueno lautaro esto es lo que querías esto lo que me pediste ya vamos a embalar el inflador el rifle y lo despachamos gracias